16 de marzo, jueves santo en la mañana Salió César de Belén, componiendo una campaña Compañeros campesinos, esto va a ser un ejemplo Esta marcha la llevamos hasta mero sacramento Cuando llegamos a Fresno, toda la gente gritaba Y que viva César Chávez y la gente que llevaba Nos despedimos de Fresno, nos despedimos con fe Para llegar muy contentos hasta el pueblo de Merced Ya vamos llegando a Stoke, ya mero la luz se fue Pero mi gente gritaba, sigan con bastante fe Cuando llegamos a Stoke, los mariachis nos cantaban Y que viva César Chávez y la virgen que llevaba Contratistas y espiroles, esto va a ser una historia Ustedes van al infierno y nosotros a la gloria Oiga señor César Chávez, un nombre que se pronuncia En su pecho usted merece, la virgen de Guadalupe En 16 de marzo, jueves santo en la mañana Salió César de Beleno, componiendo una campaña Compañeros campesinos, esto va a ser un ejemplo Esta marcha la llevamos hasta mero sacramento Compañeros campesinos, esto va a ser un ejemplo En la mañana Compañeros campesinos, esto va a ser un ejemplo Está muy fajita César de Novieaz